qué tal en este vídeo vamos a hacer el set up o la configuración de el modelo del mecanismo de tres barras sale entonces vamos a simular el movimiento y también vamos a comparar contra los resultados que obtuvimos analíticos y gráficos de ese mismo mecanismo aquí ya tengo abierto ansys workbench lo estoy haciendo en una de las computadoras remotas que están disponibles en el campus y la razón es que en mi computadora por alguna razón no quiere abrir el modelo sí o más bien no lo quiere pasar a esta parte de esta sección de modelación entonces lo que voy a hacer es desde aquí lo voy a jalar lo voy a dar import geometry voy a utilizar el step que amablemente nos prestó juan pablo en clase en la clase de mecanismos y ahí lo voy a dar el idioma truy en space claim porque voy a hacer una piecita verdad en ansys hay muchos tipos de conexiones muchos tipos de juntas y si bien podría trabajar con una que logre lo que yo quiero sin necesidad de crear otra pieza pues te voy a enseñar cómo hacerlo de una manera relativamente sencilla combinando dos juntas sale pero para eso necesitamos generar aquí una pieza verdad que nos va a servir como un pin nada más que la forma cuadrada me va a permitir también y bueno ahorita lo vas a ver me va a permitir la traslación verdad sí y que esto trabaje como queremos entonces lo primero que voy a hacer este es space claim que es un modelador de pues que viene incluido en la suite de ansys que es muy fácil de utilizar si es muy práctico para cuando vas a hacer pequeños cambios como el que yo voy a hacer ahora y lo primero que voy a hacer es iniciar una sketch pero antes de eso fíjate que a diferencia de otros modeladores parece no ser paramétrico si creo que se llaman de libre forma sí pero el caso es que no es un modelador paramétrico a menos que actives está este botón que dice blogs entonces aquí yo lo voy a aprender y vamos a hacer unas operaciones muy fáciles entonces ahora si activo el sketch le doy clic aquí automáticamente me pone un centro en donde yo lo necesito ahora si voy a generar un rectángulo la verdad es que me interesa un poco las dimensiones pero voy a hacer esto mira lo único que quiero es que quepa no estoy haciendo un rectángulo como que está ganando algunas restricciones que no me permitieron avanzar más no quiero que se pegue al círculo entonces lo va a hacer por dentro sale va a quedar medio pequeño pero no importa más grave si le doy en este hecho fíjate que aquí aparece mi sketch ahora como en cualquier modelador paramétrico con todo y que este no lo es si es como un híbrido ahora entonces hay una opción aquí que dice pudo la voy a utilizar voy a ponerle aquí 5 milímetros va ahí con el teclado escribo 5 y ahora lo que voy a hacer es ya que de con esta opción si me permite generar mi caja a veces hay que darle un par de veces al al escape si y ahora voy a girar entonces lo voy a dar muy seleccionó un volumen dándole triple clic ahí se puso en el centro del volumen le doy clic a esta flechita la giro y si recuerdas la orientación de nuestro eslabón 3 que es teta 3 es trescientos treinta y seis punto seis bueno pues también nos va a servir aquí ahora para orientar este cubito ahí quedó que es lo que quería lograr pues que las caras del cubito fueran paralelas a las caras de nuestra pieza ahora ya y más o menos lo logré pero en este momento me acuerdo si que me hizo falta un orificio bueno pues entró al sketch y lo modificó va le hago el círculo si lo hago que te parece de cuatro milímetros va en realidad sólo necesito un círculo para marcar el centro ahí le doy en sketching si y aquí le doy play para que continúe las siguientes operaciones y si todo está bien ya tengo mi cubito con orificio sale bueno esas son las opciones que te da space claim esto es lo que yo necesitaba la verdad es que a partir de aquí no voy a necesitar el eslabón 1 si así que otra opción que puedes utilizar se llama surprise for physics si lo hizo aunque ahí aparece una cosa es visualizar y otra que si lo mande a la simulación y ahora nos vamos a model y como te decía por alguna extraña razón aquí en mi computadora se trata de hecho sucedió en clase y por eso lo estoy haciendo en una computadora remota pero está bien porque así utilizamos también pues las computadoras y el software que tenemos instalado bueno aquí estamos otra vez con nuestro modelo pero esta vez en la parte de modelado precisamente o de configuración y ahora lo que tengo que hacer es generar las conexiones casi siempre por defecto te genera contactos tú le dices yo no quiero contactos de hecho vamos a quitar toda la carpeta y luego nos vamos a insert joint y por defecto identificó una junta fija en este centro la verdad es que no está tan mal siempre y cuando se la cambiemos bueno hay varias cosas que cambiar es body to ground no es fija es revoluta y le digo que va a estar aquí en este cilindro ese va a ser su eje del sistema coordenado de esta revoluta y debe girar alrededor del eje z seguimos generando juntas y la siguiente va a ser también otra junta body to ground de revoluta y ahora al bloquecito este que hicimos ahora como una especie de pasador entonces le digo que aquí le doy click y también va a girar alrededor del eje z le doy enter mejor dicho y luego vamos ya acabamos con las que tienen que restringir a tierra nuestro mecanismo ahora lo que voy a hacer es generar la revoluta entre el eslabón 2 y el eslabón 3 y aquí afortunadamente están separados están separadas las dos piezas es muy fácil entonces seleccionarlas porque luego ya sabes en mis modelos ahí se están traslapando y es difícil hay que apagar una y luego hay que prender otra y todo eso bueno aquí no Juan Pablo se sabe modelar ok y luego venimos para acá y vamos a crear una que se llama de traslación ¿sale? traslational y le digo va a ser de esta cara con esta cara me puso el eje acá arriba está bien la verdad es que el eje puede estar ahí o lo puedo centrar también ¿sale? si se te hace mejor lo podemos mover para acá lo importante son y esto es bien esto es algo que a veces falla ¿verdad? lo importante es que el eje X esté orientado con la dirección en que quiero que se mueva ¿sí? esta junta traslacional entonces aquí no está sucediendo casi nunca lo agarra automáticamente así que tenemos que modificarlo esto es lo que vamos a hacer Reference Coordinate System ya una vez que los entré le voy a decir quiero que el eje X quede orientado en esta dirección ¿sale? le doy otra vez Apply y ahora no solamente está centrado sino que ya está orientado en la dirección que me interesaba ¿verdad? sí algo que yo hago aquí hay una manera en la que podemos simular lo que llevamos hasta el momento sin necesidad de de realmente lanzar la simulación ¿sale? como si lo pudiéramos mover así manualmente pero nunca llego la verdad es que nunca llego no sé dónde está esa manera esa como previsualización así que pues de plano lo que yo hago le pongo geometría perdón le pongo gravedad le digo que es en la dirección de Y negativa ¿sí? y luego aquí en solución le pido la deformación total y con esto aplica la gravedad algo que te pido también que hagas es que aquí te asegures de tener cuatro procesadores lo resolvemos esta vez no llevamos tanto tiempo ¿verdad? 10 minutos por ahí algo que quería hacer y que podría hacer ahora mismo ¿sí? es solamente para que veas en dónde se mide yo sé que ya este modelo está a 120 grados pero podríamos medir el ángulo ¿verdad? y una manera muy fácil es darle clic aquí con control selecciono esta otra línea y ahí me dice que hay 120 grados entonces el modelo inicia en 120 grados que son los datos que tenemos de la simulación que hicimos perdón del análisis que hicimos ahora voy a poner un fit aquí lo pongo de frente y vemos que sucedió y bueno pues ese es el movimiento que estábamos esperando ¿sale? ahí nuestro pin está girando al mismo tiempo que permite la traslación ¿sí? de la corredera bueno ahora sí vamos a pedirle algunos datos ¿sale? para validar nuestra simulación no nuestros cálculos ¿sí? es al revés la simulación la queremos validar entonces ahí le voy a decir que me dé solution me voy a solution precisamente y le pido un probe casi todo funciona con probes el primero va a ser de posición y aunque en realidad nunca sacamos la posición así analíticamente pues es bueno comprobarla ¿no? ahí le digo que resuelva aunque en realidad no va a resolver lo único que hace pues es que genera esta trayectoria ¿no? y ahí la podemos ver ¿sale? debe quedar claro que la trayectoria por ejemplo del punto B que es el extremo de nuestro eslabón 2 que está girando pues es un círculo ¿verdad? entonces no lo voy a dibujar ¿sale? pero ahí tienes una trayectoria más interesante la del punto P ¿qué más podemos hacer? bueno pues ahora sí validar nuestra simulación pidiéndole otra vez un probe de velocidad angular ¿sale? velocidad angular pero antes de eso bueno de una vez lo que voy a hacer ahora es pedirle el probe de velocidad angular de este eslabón y se me estaba olvidando ponerle el motor ¿verdad? entonces aquí lo que vas a hacer es que agarras la revoluta que corresponde a donde está el motor y la arrastras hasta Transient y ahora le cambias a velocidad angular y le pones fíjate que también le podemos poner aceleración angular ahí le pones si mal no recuerdo 10 radianes sobre segundo de una vez le voy a pedir un probe así como le pedí de angular velocity le voy a pedir de aceleración angular ¿sale? entonces nos vamos a probe otra vez angular acceleration selecciono le doy a apply ¿sale? le damos solution y aquí resolvemos y como ya hemos platicado los análisis de cuerpo rígido se basan solamente en la posición de los centoides ¿verdad? y en las relaciones cinemáticas entonces no tardan tanto ¿no? podríamos decir que no mucho segundos ¿no? en este caso pues ya tenemos la velocidad angular la velocidad angular en el punto cero es precisamente la de el ángulo teta 2 a 120 grados y es lo que calculamos nosotros en clase ¿recuerdas? 3.68 radianes sobre segundo creo que es muy parecido ¿sí? la aceleración angular también la calculamos y era 7.20 ¿recuerdas? ahí está es la primera fila en ambos casos es la primera fila ¿sí? y aquí esta curva no se ve tan grande la podríamos sacar de aquí ¿verdad? y moverla al menú lo voy a hacer ¿sí? y puedes ver como este valor relativamente bajo de 7.20 en cierto momento vamos a ver en qué posición está aquí ¿verdad? 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 bueno quiero quiero obtener este valor está en punto treinta y tantos segundos mira déjame ir aquí y creo que es el valor más alto ¿verdad? punto treinta y tantos segundos fíjate como el valor está aumentando y creo que aquí tenemos el valor más alto ¿verdad? retrieve this result ¿sale? lo pone en esa posición y pareciera que aquí esta aceleración angular se hace muy grande porque va a cambiar ¿verdad? ahorita está girando está llegando al tope ¿verdad? en donde luego va a regresar ¿sí? se va a frenar y va a ir sentido contrario pareciera ¿sale? de hecho la que debemos observar es la no la la total sino la azul es la curva azul la curva azul fíjate como va a llegar a un mínimo y luego va a empezar a subir ¿sale? entonces ahí vamos a fijarnos cuando es y es precisamente cuando llega como a su extremo ¿verdad? ¿sí? a su posición límite y luego ya cambia en el sentido bueno eso también lo comprobamos ahí o al menos el valor de 7.20 concuerda muy bien con nuestros resultados y algo bien interesante también que podemos ver aquí es vamos a ver si nos da velocidades velocidad lineal y le vamos a pedir la velocidad lineal déjame ver si me permite pedirle en esta superficie ahí está en esta cara vamos a pedirle la velocidad ya sabemos que la velocidad debe ser 0 ¿sí? y como puedes ver en estas curvas los valores si no son 0 son casi 0 ¿verdad? valores de menos no sé de algo por 10 a la menos 7 ¿no? sí entonces son velocidades muy pequeñas con todo y que ahí está la cordera y la aceleración tiene que ser igual ¿verdad? tiene que ser 0 entonces vamos a hacer lo mismo ahí le digo otro probe como ya te diste cuenta todo sucede con los probes ¿verdad? aceleración en la misma cara le damos a play ¿sí? y ahí está y otra vez sabemos que esa cara no se está moviendo ¿verdad? entonces la aceleración también es 0 pero también nos interesaba velocidad y aceleración en el punto P ¿sí? entonces vamos a pedírselo voy a sacar un duplicado de este pero sin resultados y un duplicado de este sin resultados y ahora le digo que me interesa este punto que para mí pues va a ser lo más cercano que le puedo decir es esta cara ahí está y en este caso esta cara y otra vez resolvemos aunque en realidad solamente evalúa los resultados y la velocidad en ese punto pues llega a ser de menos 5 ¿sí? máximo y menos 5 ¿verdad? de 5 y menos 5 ¿ok? entonces esos son metros por segundo ¿sí? o sea 5 mil nosotros también calculamos creo que no llegamos a calcular ese valor y finalmente la aceleración en metros por segundo que son las son las unidades en las que estamos trabajando ahorita puede llegar a ser de 138 metros sobre segundo ¿sí? así que ya son aceleraciones importantes y bueno esa es la la simulación del mecanismo que analizamos en clase que es el mecanismo de tres barras vamos a dejarlo ahí animado ¿verdad? ¿sí? ahí para que veas el movimiento con un motor que trabaja 10 radianes sobre segundo entonces este es el mecanismo que analizamos ya con el método gráfico y con el método de la sobre vectorial ¿verdad? lo analizamos en un punto y aquí estamos obteniendo muchos puntos ¿verdad? todos los puntos que nos pudieran interesar ¿por qué son importantes estas curvas que ya sea con simulación o con MATLAB o con Excel tú puedes generar porque precisamente nos interesa saber cuándo ocurren las mayores aceleraciones para hacer el análisis cinético de nuestro mecanismo ¿sale? y eso lo vemos con curvas como esta ¿verdad? ¿sí? aquí podemos observar cuándo salieron los valores más altos sobre todo de aceleración ¿sí? bueno pues hasta aquí llegamos espero que te sirva y que tú puedas replicar este este simulación